Y pues de una vez quiero invitarlos a todo el que quiera a entrar a, digamos, si tienen experiencia de selección o también las clases de karate normal, son bienvenidos. Creo que son de 10 a 12, el lunes de 10 a 12, y pues si quieren entrar a selección, que igual hay gente que todavía no es que tenga mucha experiencia, pero se le enseña como todos, digamos, Ivón es cinturón blanco, pero igual está en selección. ¡Aplausos para Ivón! Son bienvenidos. Entonces, la selección son martes de 2 a 4 y lunes de 8 a 10. Entonces, muchas gracias.